Ok, aquí ya tengo prácticamente rebajado por completo el bloque que pegué. La estaba rebajando con esta gubia, bien afilada lógicamente, para llegar al punto de estar al mismo nivel que el resto del leopasón, y así que vaya pasando ultrapiola. De hecho, yo creo que ya está. Ahora ya en verdad hay que lijar y seguir rectificando. Esto, créanme, no se va a notar absolutamente nada. Sí, creo que hasta que llegué con la gubia porque puedo empezar a dañar el leopasón en la zona original, digamos. Estoy como ya muy al ras. Así es que esto ahora se va con lija y les muestro después cómo queda una vez que siga rectificando. Así es que, bueno, eso. Voy a volver al rectificado y les muestro cómo queda definitivamente. Créanme que no se va a notar, pero absolutamente nada de ese parche. Nos vemos.